Intro Soy el de Cifro27 y estás en la sección de mi canal en la cual analizo mangas y animes Ojo, muy importante, estos vídeos se dividen en 3 secciones Las cuales una sería review generalizada del capítulo, detalles importantes y análisis review También en estos vídeos no encontrarás ninguna imagen o cosas relacionadas directamente de manera visual con el manga o el anime Gracias y espero que te guste el vídeo Bueno gente, ¿qué tal estáis? Ha salido el capítulo 130 de Dragon Ball Super, o sea, es el capítulo más épico, creo que es el más épico de toda la saga Es el penúltimo, la semana que viene ya se nos acaba Dragon Ball Super, es una lástima en verdad Pero bueno, tened en cuenta que no es el final de la serie, sino un parón de la misma Así que sin más dilación, empecemos Vale O sea, es que qué tensión Un final único, la batalla de supervivencia definitiva Bueno, el capítulo nos comienza exactamente en el mismo punto anterior Goku tiene el ultra instinto dominado y está frente a Jiren mirándole y decidido A saco, o sea, de una manera súper épica, pues coge y se lanza por él O sea, va tan rápido que solamente de la velocidad le consigue hacer de la misma manera sangre en la cara como la que ella ve solamente de la rozadura Se ven pequeños, como unas especies de fuegos fatuos así de aquí De hecho, ni siquiera Jiren es capaz de hacer frente a los ataques al mismo de Goku en este estado Y Goku puede superar con creces al marcianito cumbiero O sea, los golpes, las hostias, o sea, todo es totalmente increíble Jiren hace todo lo posible Por contrarrestar y defenderse todos los ataques del Saiyan Pero nada de esto le funciona Solamente para seguir siendo golpeado por Goku Para al final recibir un golpe devastador Que lo manda lejos de la pista De hecho, hasta el Kaioshin del Universo 11 sabe que Que esto es que Que todo es muy complicado Sin embargo, vemos a Jiren en el cual pues se levanta Y está lleno de ira diciendo que él no puede perder Que él no pierde Y aún así Goku sigue frente a él Jiren señala que la fuerza es justicia Y que la fuerza lo es todo Que si no gano, nada tendrá sentido Que si pierde, va a perderlo todo Con lo cual, vemos que Jiren hace un estallido y una liberación de poder Mucho más allá de lo que había hecho hasta ahora Lo que pasa aquí es bastante sorprendente Por el hecho de que vemos que Jiren rompe su propia camisa O sea, rompe la parte superior de su traje de justiciero Solamente liberando el ki y agrandando mucho más los músculos Con todo esto, toda la pista empieza a ser llenada de fuego La cual proviene de su propio ki Vemos que se ve así pues como un fuego rojizo Con una tonalidad púrpura o morada en los bordes Y no para de aumentar su ki constantemente Cuando ya estarán formados frente a Goku solo queda el paisaje en llamas Y vemos como Jiren se acerca lentamente hacia él Lo sorprendente viene aquí Ya que Jiren está recubierto de una aura totalmente rojiza La cual es similar a la de Goku en Ultra Instinto O sea, esto me llama mucho la atención Porque la aura es idéntica O sea, el aura que tiene Jiren es exactamente la misma Que tiene Goku en Ultra Instinto Quizás esto significa que Jiren ha obtenido su propio Limit Breaker A partir de aquí la pelea se vuelve extremadamente tensa e interesante Ya que tanto Goku como Jiren siguen luchando Y ninguno quiere ceder De hecho hasta Goku está empezando a recibir daño de los ataques de Jiren Es increíble además no poder O sea Hame Hameha Explosiones por todos lados O sea, totalmente increíble Sin embargo Jiren aprovecha y consigue superar el Hame Hameha de Goku Dejándolo estampado en la pista Y algo debilitado Sin embargo sin problema sus compañeros le están animando Para que estos sigan luchando A lo cual vemos que Goku se levanta Y sigue peleando contra Jiren O sea, sin importar cómo está todo, se sigue levantando A lo cual vemos que Jiren se cabrea porque señala que toda esa palabrería de los sentimientos de la amistad y todo esto Es inútil frente a su poder A lo cual Goku le dice que va a demostrarle que nada de esto es inútil Goku que se hace mucho más rápido y de hecho vemos que la gente se extraña por el hecho de por qué lo están superando A lo cual Topo presta atención a lo que están diciendo los guerreros del universo 7 Señalando que Goku pues en todo su camino ha conseguido lazos con personas irreemplazables Que lo están animando en todo momento Incluso personas que un día fueron enemigos suyos han acabado siendo grandes aliados Y que él por un momento en ninguna ocasión ha pensado que haya llegado solo La pista no para ser destrozada, Goku y Jiren siguen intercambiando golpes a más No poder sin parar Y finalmente pues vemos que Goku consigue superar a Jiren dando un golpe devastador Estampándolo muy lejos contra las propias rocas de la pista Y a lo cual pues ya está decidido para acabar con él Sin embargo Jiren señala que si admitiera lo contrario de su propia ideología Por esta pelea que rechazaría todo lo que ha hecho hasta ahora Y que no cree en esa fuerza Concretamente la de la confianza Y que todo esto desaparece fácilmente Sorprendido con una acción que en sí nadie veía venir Jiren coge y dispara una gráfaga de ki super devastadora Contra las gradas en dirección a sus amigos Se supone que lo que ha hecho Jiren es totalmente ilegal y debería estar descalificado porque ha atacado al público Sin embargo vemos que Goku sin problemas detuvo el ataque de Jiren desviándolo Todo esto solamente causa que el Saiyajin se cabree muchísimo más A pesar de que él señala que no es ni un héroe justiciero ni tampoco un emisario de la paz Solamente deja bien claro que si alguien lastima a sus compañeros que no lo perdonará Elevando muchísimo más el ki y yendo más rápido que el propio Jiren Atravesando una parte de la pista le da una hostia en toda la boca totalmente increíble Y Goku que ha perdido parte de la calma pues sigue peleando contra Jiren Dando golpes muchísimo más rápidos y devastadores Jiren sigue aumentando su ki Ambos siguen peleando Hay choques de ataques Lluvias por todo O sea es increíble O sea este momento es súper épico O sea el choque del rojo y el azul por todas partes O sea la pista ya no sé cómo está aguantando de tantas hostias Así que no paran de dar Y tanto Goku como Jiren pues siguen luchando O sea un intercambio de golpes por todas partes Y ya es el momento del golpe final Jiren da un golpe que Goku consigue esquivar Luego le da un gancho en la boca Y Goku ya decide acabar con Jiren Finalmente con el Hamehameha más poderoso de toda la existencia de Dragon Ball Super Lanzando ahí el Hamehameha en Ultra Instinto Super Profesionado Jiren es incapaz de poder soportarlo Y al final es estampado contra la pista del universo Yo lo habría aprovechado y lo habría lanzado ya contra el vacío Pero bueno En la nube de polvo Vemos que Goku llega Y Jiren ha sido estrellado Y al parecer no tiene fuerzas suficientes Para continuar más De hecho vemos que hasta Bill está diciendo a Goku Que se apure para echarlo de la pista Jiren simplemente pide que no tenga clemencia Y que acabe directamente con él Goku está preparado Y saca una ráfaga de ki amarilla Para dispararse al contrario Algo que ha generado Bemes Pensando que Goku le iba a dar parte de su energía a Jiren Algo que sería totalmente ilógico e inútil Jiren que solamente está esperando por ser derrotado Goku que se prepara para dar el golpe de gracia Y acabar finalmente con Jiren Vemos que es cortado en mitad del ataque Porque sus heridas Heridas en su cuerpo se le abren Empezando a sangrar por todas partes Y Goku finalmente cae Frente a Jiren Para sorpresa de todos Sin saber exactamente por qué Y se desvanece el ultra instinto Dejando a Goku sufriendo en un estallido de chispas púrpuras A lo cual pues vemos que Will señala que el poder de los dioses Que supera los límites Tiene un alto precio Y al parecer Goku está pagando por esto Will señala que Goku estaba ganando Y que ahora que ha desaparecido todo esto El combate se ha decidido Goku ahora mismo está sufriendo Y es incapaz de poder pelear contra Jiren Bermuda dice rápidamente a Jiren Que acabe con Goku Aprovechando esta ocasión Y que si no le importa perder Sin embargo parece que a Jiren No le hace mucha gracia Tener que ganar de esta manera A lo cual pues vemos que Sin más remedio Carga una esfera de ki Y dice que lamenta Tener que solucionar ese combate De esta forma Pero que a pesar de que Él se ha eliminado Que vivirá su recuerdo Eternamente en él Goku mientras sigue exhalando vapor Y no puede hacer otra cosa Que solamente ver Vemos como recibe de lleno Un disparo de Jiren Que golpea el suelo Y Goku cae al vacío Sin embargo Para sorpresa de todos Y a pesar de que Jiren Ya había sido declarado Como el ganador oficial Mientras Goku cae Ocurre algo Súper inesperado de repente Aunque yo creo que También una parte se veía venir Un disparo Llega Goku Que lo lanza a uno de los escombros Y aparece Golden Freezer Pero lo mejor no es eso O sea lo mejor es que aparece Android 17 Que se había autodestruido Y de hecho Dice que se la jugó Sin saber si sobreviviría Pero que parece que funcionó A lo cual Pues vemos que Mientras Goku se está recuperando Ibermuth señala Que no queda apenas tiempo Que tendrían que lanzar A todos fuera de una vez Ahora mismo Android 17 Y Freezer Saben que son Goku En ese estado No puede pelear contra Jiren Y que ellos dos son los únicos Que pueden frenarlo lo suficiente Queda menos de un minuto Para que acabe El torneo de poder Y Goku ha pagado Un precio Muy elevado Ahora con todo este poco tiempo Que queda Solamente nos queda Que Goku Pueda recuperarse Al menos un poco Y que con que queden Dos guerreros Para que acabe el torneo Será suficiente Para llevarse la victoria Detales importantes Chicos Primer punto Queda menos de un minuto Para que finalice el torneo Dos Nos quedan cuatro guerreros Revelando que uno No había sido eliminado Tres Goku utiliza el máximo nivel Que adquiere Superando los dioses Y al propio Jiren Cuatro Se ve que Jiren De alguna manera Ha conseguido una especie De limit breaker Cinco Goku consigue derrotar A Jiren Temporalmente De no ser Porque se le ha acabado La forma Seis Aparece Freezer de nuevo En su forma golden Siete Android 17 Aparece revelando Que sobrevivió A su propia auto explosión A lo cual Pues ni el mismo Se esperaba sobrevivir Porque era algo Que se tenía que haber jugado Y luego por otro lado Goku está herido Y necesita recuperarse Lo suficiente Para poder ganar A Jiren En este último minuto Que nos queda Bueno Pasando al análisis Más las cosas Que vemos de la previa Etcétera Hay que tener en cuenta Lo siguiente O sea Jiren ha sido Super dañado Y debilitado Por los ataques De Goku Con lo cual No es la misma amenaza A la que enfrentaron Android 17 Y Golden Freezer Anteriormente De cara a lo que vemos En la previa Que de hecho Ya es el último capítulo El 131 En el cual Finalizaremos Una saga muy importante La saga de supervivencia Universal Y con esto Haremos ya el parón Para de cara A lo que nos queda De Dragon Ball Super Próximamente Tenemos lo siguiente En la previa Lo primero que vemos Es que Jiren Pues cargado ya De bastante ira y furia Está decidido Acabar el torneo Y prácticamente Vemos a Android 17 Que la está disparando Y de hecho Pues ni siquiera Jiren Se inmuta por los disparos Apareciendo Sin parar Vemos también Que Freezer Va a atacar A Jiren Aprovechando Que está Bastante debilitado Y a pesar De los potentes Ataques Tanto de Android 17 Como de Jiren Vemos que estos Están peleando Mano a mano Para conseguir frenar Los estallidos De poder De Jiren Y lo cual Pues esto no sirve También se ven Unos disparos azulados Quizás de Android 17 Que están golpeando A Jiren Y se ve que este Está demasiado debilitado Como para seguir peleando Al mismo ritmo anterior Lo sorprendente Es que a pesar Que nos acaban de mostrar En el episodio final Que Goku Está incapaz de moverse Resulta que aparece Si si O sea Resulta que aparece Goku En plan Pues herido y tal Como si no hubiera pasado nada Y aparece para pelear Y lo mejor de todo Es esto Ojo Lo mejor de todo es esto O sea Un final milagroso Adiós Goku Hasta la próxima Así es como se llama El último capítulo De Dragon Ball Super Viendo la escena final Lo siguiente A los dos Zenosamas Junto con el Super Dragon Ball O sea Con las Super Dragon Ball Que ya han liberado Al dragón Para pedir Los deseos A lo cual Pues vemos a Daishinkan Que al parecer Pues estará dando Un mensaje Seguramente para anunciar La victoria En el cual Hace una mueca De sonrisa Y luego va a mirar Al dragón Quizás porque Él va a ser el que va a transmitir El deseo hacia él mismo A lo cual Pues luego nos muestran A los Kaioshins Y a Bil-sama Con una cara de asombro Y temblor Impresionantes Ante una situación Que no se esperaba Para acabar No sé La previa Con Jiren Liberando aún más poder Y Goku Decidiendo a ir por él Así prácticamente Es como nos acaba todo Realmente No sabría decir Que pasará Pero Al final Han cambiado las cosas Es decir Android 17 Y Jiren O sea Y Freezer Van a pelear contra Jiren Y de hecho Pues Goku Se sabe que va a levantarse Más tarde Así que Solo nos quedará esperar Y ver realmente Como acaba el torneo O sea Ya es una semana más Y dentro de esa semana Ya sabremos Sin problemas Que es lo que ocurrirá Así que chicos Tranquilos Vamos a contener el hype Todo lo que podamos Hasta el siguiente domingo Muy buenas Y hasta la próxima Vamos lá